Hola amigos, ya estoy aquí otra vez. Es fin de semana y tendría que haber sido un fin de semana familiar, pero mi marido se ha puesto enfermo, así que digo, voy a aprovechar para ir grabando. En esta habitación maravillosa que me ha agenciado, lo que pasa es que hace un calor, que te cagas, porque no sé cómo me lo voy a hacer cuando venga el verano, porque el tiempo que hace ahora, y he tenido las persianas bajadas y ya hace muchísimo calor, no sé, no sé cómo lo voy a hacer. Pero claro, si abro la ventana se va a oír mucho ruido de la calle, la tengo un pelín entreabierta, porque es que si no me voy a ahogar aquí, no sé qué voy a hacer cuando haga más calor. Bueno, ya iré improvisando. En los pocos vídeos que he colgado, ya que dije un día al principio que no hablaría sobre mí, y ya he hablado mucho sobre mí, pero veo que son los vídeos más vistos, quizá también porque algunos corresponden a tags que la gente ya busca, la gente que quiere hacer uno o que quiera conocer a alguien ya busca. 25 cosas sobre mí, 50 cosas sobre mí y ya le salen. O qué llevo en el bolso, todas esas cosas más de salseo, más de chafarderío, porque bueno, que la gente le gusta. De hecho, yo creo que los que estamos aquí frente a una cámara y también los que se ponen a mirar en YouTube, los que nos ponemos ya somos un poco exhibicionistas, hay gente que no lo es, o sea, que nos gusta hablar sobre nosotros, vaya, para qué lo voy a negar. Y la gente que se mete a mirar también, que le gusta este vídeo, es que es un poco cotilla, yo entre ellos, y si no, contradecirme, pero es así, hay que reconocerlo. Entonces, una de las cosas, uno de los tags que se está haciendo mucho es 25 cosas sobre mí, 50 cosas sobre mí. La mayoría de los suscriptores que tengo ahora es gente que ya me conoce, con lo cual, por mucho que digan, no voy a revelaros nada que no sepáis, pero bueno, yo lo voy a hacer para la gente que tengo también suscriptores que no me conocen. Aún espero muchos amigos que me dijeron que se suscribirían y no se han suscrito, pero en realidad, yo lo que quiero es gente que me vea más que se suscriba, o sea, que si no os queréis suscribir, pero vais viendo de vez en cuando, pues no os suscribáis, me da igual. En el fondo, ya os expliqué un día el motivo de las suscripciones, no lo voy a volver a repetir. Pero para ser más original y no hablar sobre X cosas sobre mí, no voy a hacer 50, voy a hacer menos, voy a hacer una lista de peculiaridades, cosas que creo que yo, cosas que me gustan, que no me gustan, cosas que creo como soy yo, voy a ir más allá, voy a hacer una serie. Porque una cosa es como me vea yo, evidentemente lo que me gusta y lo que no me gusta lo sé yo, pero también cosas de mi carácter, una cosa es como vea yo, y otra cosa es como me vean los demás. O sea, voy a hacer una especie de experimento sociológico. Y en el siguiente, hoy voy a decir las 25, sobre 25 cosas sobre mí, no sé si es 25 o 26, y luego voy a ir más allá y voy a preguntar a mi entorno, quien quiera salir en vídeo que salga, quien me lo quiera grabar por WhatsApp que me lo grabe, y si no, que me lo escriban o que me lo digan. Cuando lo vean, ya verán que han sido ellos, no voy a engañar a nadie. Y les voy a decir que hablen sobre mí, o sea, no que suelten un rollo, pero voy a decir que digan, pues alguna peculiaridad positiva y negativa, llamarle virtudes y defectos, o peculiaridades, o cosas sobresalientes sobre mí, en positivo y en negativo. Eso será otros vídeos. Compañeros de trabajo, hermanos, familiares, amigos virtuales, amigos no tan virtuales. Tengo amigos no virtuales. Y luego me gustaría que al final en los comentarios me dijéseis dentro, yo creo que una de las cosas que soy es que soy bastante transparente y se me conoce enseguida un poco como soy, lo que vosotros pensáis de ya todo el conjunto de positivo y negativo que podáis ver en mí. Así veremos también un poco lo que piensa la gente sobre mí, la gente que me conoce más y la gente que no me conoce tanto, la gente que vive el día a día conmigo, que yo creo que tampoco no se tiene el mismo papel en casa que en el trabajo, que con amigos, que por internet. Creo que todos hacemos un poco de teatro en la vida, y hacemos un papel diferente en según qué situaciones. Ya digo, yo creo que soy bastante transparente y soy bastante igual, pero seguro que no me comporto igual o no trato las mismas cosas igual en casa que en el trabajo, por ejemplo. Entonces voy a hacer ese experimento sociológico, a ver qué pasa, y lo haré en diferentes vídeos. Ahora voy a empezar con esas cosas que yo pienso sobre mí. Y las primeras es que soy una persona cambiante. El vídeo de presentación, que es un vídeo, un tráiler, un pequeño clip que hice con música, ya lo pongo, soy así de cambiante. No me gusta la rutina, no me gusta estar siempre igual. Yo creo que todo el mundo diría lo mismo, que le gusta la rutina, pero me aburre hacer siempre lo mismo. Yo soy una persona que he cambiado mucho de peinado, he cambiado de aficiones también, aunque hay unas básicas que siempre las he tenido, porque una de ellas es la creatividad. Esto mismo creo que es creativo y creo que es una cosa que se mantiene, pero soy cambiante y a la vez soy un poco contradictoria. O sea, bueno, no me quiero enrollar sobre cada una demasiado, ¿vale? Luego soy o era, porque he ido cambiando. Yo era muy soñadora y peliculera y ahora ya soy más práctica, un poco más pragmática. La vida también te enseña y creo que no soy igual cuando era joven. A veces sí, me dejo llevar y sueño y me entusiasmo y tengo un proyecto, lo que pasa es que las cosas, los entornos a veces te lo tiran, te lo tiran abajo y no puedes seguirlo y entonces eso te decepciona y me hundo un poco y así, pero creo que he cambiado. Me gusta bailar y me gusta cantar, pero no canto ni bailo. Me explico. Cuando hay música, cuando veo música, se me van los pies y he ido a clases de baile y si voy a la plaza en el pueblo donde veraneo y hay baile, yo me iría allí en medio a bailar. Lo que pasa es que las parejas que he tenido nunca les ha gustado bailar, pero a mí me encanta bailar, me gustaría saber bailar. Y me gusta mucho cantar. Lo que pasa es que antes cantaba mucho y a veces Rubén me lo dice. Antes cantabas, ahora no cantas. Yo creo que a veces los palos que te da la vida hace que te vuelvas un poco triste en general. Aunque no lo estés, aunque te entusiasmeis por cosas, yo noto que no te lo tengo en las mismas ganas de cantar que antes. Me gustan los programas musicales de la tele. En mi casa tenemos gustos diferentes con mi marido y tenemos un poco de lucha con eso de los programas. Él odia los programas musicales y a mí me encantan, porque lo que decía, me gusta mucho la música. Programas musicales me refiero a los concursos de música y todo eso. Tu cara me suena. Llamarme hortera o friki o antigua o rara, me es igual. Me gusta, me lo paso bien. Con tu cara me suena, me río muchísimo con las imitaciones y esta última edición con la Silvia Abril, es que yo sola en la tele de mi habitación, cuando daban eso yo ya me iba, me tronchaba de risa y cantaba y bailaba yo sola. No me gusta nada el circo. No fumo, ni bebo, ni tomo café. Soy una insípida sosa aburrida. Bebo para brindar Navidad y bebo un vasito de vino, si traen un vino muy bueno para probarlo, pero poco más. Y el café tomo un cortado a media bañada descafeinado, o sea que no me puedo decir que tome café. Para mí los cafeteros son los que toman varios cafés al día. ¿Qué más? Hablando de cafés, no soporto las bebidas muy calientes que queman. Me quemo la lengua y luego... Y las comidas tampoco. No me gusta, lo prefiero frío. Templado es lo normal, pero siempre tengo que decir la reta y la esa de un cortado descafeinado con la leche natural. Cuando voy a Madrid tengo que decir con la leche del tiempo, porque si no, no me entienden. Soy muy friolera. También soy muy calurosa. Ahora mismo tengo mucho calor, pero temo más al frío que al calor. Lo paso... Barcelona es una ciudad templada, está bien. Yo nunca me iría a vivir en una ciudad del norte, de muy al norte, de mucha nieve y mucho frío. No me gusta. Odio ir descalza. Por la casa, por... Por la playa sí que me gusta caminar, claro, descalza. Pero no me gusta. Así como tanto a mi mujer como a mi hijo les encanta, se pasan el día descalzos. Yo cuando fui al lado, la gente va... Mucha gente va descalzo, porque la gente vive... Hay alfombras por todos los sitios y hay... Las casas se sientan en el suelo. Va siempre descalza la gente. Los zapatos se dejan en la puerta. Hay madera o alfombras. Y para mí fue... Era un problema, la verdad. Lo pasé un poco mal. Soy una apasionada de todo lo que aprendo, de todo lo que empiezo a saber, de todo lo que empiezo a conocer, enseguida me entusiasmo, me apasiono, lo quiero conocer. Cuando hice la carrera de historia, la empecé, que no la acabé, en el antiguo plan de estudios, era al principio la introducción a la geografía, introducción a la historia, introducción a la historia del arte, introducción a la antropología, introducción a las ciencias sociales. Pues cada vez que hice una asignatura, yo quería coger esa especialidad. Porque enseguida me gustaba mucho todo. Cuando trabajé con un abogado, yo quería estudiar Derecho. Cuando trabajé con niños, quería estudiar Policultura, quería saber y saber y saber y saber. Soy, creo que es, creo, bueno, creo que sí, soy generosa con las personas que quiero, con las personas que me caen bien, con las personas que aprecio. Hago regalos, pues a veces voy al Lidl y si veo algo para niños pequeños y hay una compañera que tiene un nieto, pues a veces se lo he comprado, unos calcetines, o para las niñas, o algo así, con las personas próximas que aprecio, no me importa gastarme el dinero. Pero, por otro lado, soy muy ahorrativa, soy muy ahorradora, me miro mucho el dinero en, mucho, que a veces dices, es un poco contradictorio, lo que decía, quizás es un poco contradictorio lo que hablábamos y cambiante. Soy, es decir, ¿por qué miras que la leche cueste tres céntimos menos si luego te gastas dinero en cualquier chorrada? Pues sí, miro el aceite, miro la leche, miro las ofertas, miro las marcas blancas, bueno, quizás una cosa me lleva a poder ahorrar para poder comprar las otras, no sé, igual se compensa eso. Soy un poco impetuosa, o sea, tengo lo que en catalán se dice rampels, que son, ¿cómo se diría?, arrebatos. Cuando tengo una idea en la cabeza y veo que es factible y veo que es posible de un viaje el año pasado con mi hermana, dije, ¿qué te parece si hacemos un viaje a León? Pues, no, no me puedo esperar, estoy un poco impaciente, enseguida lo planeamos, lo llegamos, pim, pam, pum, y enseguida salimos, ya está, ya está el viaje, ¿ya? Sí, soy un poco, cuando tengo un rampel, se mete una cosa en la cabeza, me apetece mucho hacer algo, como esto de comprarme la cámara o algo así, si tengo, ahora tengo posibilidades económicas para hacerlo, cuando no lo tenía, no lo podía hacer, porque la mayoría de estas cosas implican gastos, ¿no? Pero si puedo hacerlo, pues, pim, pam, pim, pam, ya está, hecho. Y por otro lado, soy muy perezosa, pero soy perezosa para lo que no me gusta, eso no es contradictorio, ¿no? Supongo que a todo el mundo le pasa. No me gusta hacer cosas en la casa, no me gusta limpiar, no me gusta ordenar, no me gusta cocinar, lo hago porque lo tengo que hacer, pero tengo alguien que me ayuda a quien me lo hace y entonces yo hago lo mínimo posible, la verdad. La cocina de joven me gustaba más, cuando empezaba a investigar, los fines de semana a veces me pongo a cocinar y entonces hago dos o tres platos de cocinar, me refiero, no tengo termomis ni robots de esos, lo que hago, si hago lentejas o fideos a la cazuela o algo, me gusta experimentar, improvisar, echarle cositas y tal, cuando me pongo, me pongo, me pongo en serie, me pongo con su laurel y con sus improviso bastante con cosas que tengo en la nevera y tal, pero en general no me gusta, prefiero hacer otras cosas. Y dentro de esa impaciencia que hablaba también, no sé por qué número de cosas voy, pero lo tengo así como aparte, es que no me gusta esperar en ningún sentido, ni me gusta esperar a gente porque yo soy puntual y no me gusta nada la impuntualidad, ni me gusta esperar, así como hay gente que lo deja todo para el último momento, yo cuanto antes mejor y si son malos ratos, aquellos dilemas que tiene, ay, no sé qué tal o tengo que decirle algo a alguien y no me atrevo y no sé qué, siempre es una cosa que he aconsejado siempre a mi hija y a todo el mundo, cuanto antes te saques el marrón de encima, mejor, cuanto antes haya pasado, mejor, si se tiene que hacer, si no hay remedio, cuanto antes fuera, pasar página y no estar con esa cosa esperando cada día con esos nervios, no, soy bastante impaciente. No me gustan nada las pelis del oeste, las odio, las antiguas, me refiero, las de cowboys, indios, quizá porque de pequeña y de jovencita vi tantas que es lo único que se veía, es que no me gustan nada y no me gusta John Weiner, nada, las películas de John Weiner, Weiner o Weiner o John Weiner es que no me gustan nada y he visto muchas y no me gustan nada y las de lucha asiática tampoco, las odio, esas de, 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 a ver, si es una película del oeste moderna, tipo Bailando con lobos o que son películas del oeste que son hechas ahora, sí, están bien hechas, bien, bien documentadas y bien ambientadas y todo eso, sí, pero las películas clásicas las odio y las de lucha, las de lucha tipo Kung Fu oriental de estas que sueltan patadas por todos los lados las odio. Tengo muy mala memoria para los nombres de actores, películas, directores de cine, todas esas cosas dicen que la memoria es interés, igual es por eso, no soy muy friki ni muy forofa de cine, de hecho, no soy muy forofa de nada, creo, ni de deportes, ni de, ni de música, no tengo así grandes ídolos de nada, entonces, quizá por eso no retenga las cosas, no lo sé, la memoria selectiva dicen, soy muy habladora, eso supongo que es una de las cosas que dirán casi todos, sobre todo mi familia, que las cosas que dirán, dirán, es no callar, es una habladora, pero también por eso estoy aquí, supongo no, porque así hablo y nadie me interrumpe además, pero puedo ser muy callada también, cuando estoy un poco así, en el trabajo me lo notan a veces, me lo notan enseguida como estoy, porque puedo tener un día que me levanto, soy una máquina, soy una, no paro de cascar, y hay días que me dicen ¿qué te pasa? porque estoy completamente muda, todo el día, me puedo pasar días así, completamente muda, me relaja muchísimo que me hagan las manos y los pies, quiero decir, a cualquier tipo de masaje y a cualquier persona le gusta que lo masajeen, pero no me gusta que me masajeen la cabeza, por ejemplo, en la pelo sí, pero que me toquen la cabeza no me gusta, que me toquen los niños que me toqueteen la cabeza y la cara no me gusta, pero cuando voy a hacerme la manicura o la pedicura me coge un sueño que es que me dormiría, me relaja muchísimo, por eso a veces voy a hacérmelo, porque no sé, igual es que no tengo nadie que me toque, esto creo que ya lo dije en un manías y cosas, cosas raras que tenía yo, los bebés recién nacidos no me dicen nada, no es que no me gusten, creo que inspira muchísima ternura, pero no soy de achuchar un bebé, soy de achuchar un bebé a partir de los siete o ocho meses, a partir de que interactúa contigo, lo que decía, y a partir, los niños me encantan, me gusta jugar con ellos, inventar cosas, pero me gusta interactuar con ellos, me lo paso pipa, hablando de pelis, decía la que no me gustan, y voy a decir las que me gustan, me gustan las pelis, muchos tipos de pelis, pero me gustan las pelis que haya música, no los musicales, ojo, no me gustan los musicales en general, aparte de que antes he dicho que me gustan los programas musicales, la típico programa musical de que de repente estás hablando y se ponen a cantar la chica o el chico y tal, el teatro musical, alguno, pero no es lo que más me gusta, pero me gustan las pelis que haya música, que al final de la peli te quedas así embobada escuchando la música, tipo los chicos del coro, el pianista, que sean grandes temas, ¿no? Con el pianista, con la música de Chopin final, me quedé atontada y los chicos del coro la he visto cuatro o cinco veces y no me importa. Como decía, no estoy forofa, muy forofa ni friki de nada en concreto, pero sobre todo no me gustan los deportes, ni hacerlos, ni practicarlos, quizá esto va implícito en mi vagancia, ni verlos. Cuando llega la sección de deportes, yo me voy a quitar la mesa, normalmente es la hora que estamos comiendo y me levanto y me voy porque es que no me gusta ningún deporte. Cuando hacen a mediodía carreras, cuando te interrumpen las noticias para hacer carreras, me pongo de los nervios porque o te interrumpen un programa que hacen habitualmente para dar un partido de fútbol, me da mucha rabia, creo que tendría que haber canales expresamente para eso, para que les guste eso y dejar a los demás con nuestra programación habitual. Pero bueno, eso ya ha tenido muchas discusiones con mucha gente, eso es lo que pienso yo y ya está. Y lo digo porque estoy aquí en mi canal y lo digo porque me doy la gana. Si tengo que ver algo, algún deporte, cuando hay olimpiadas, por ejemplo, me gusta el atletismo, me gusta seguirlo, si lo sigues, cómo van las posiciones y tal. O la gimnasia rítmica, nunca sé si es la gimnasia rítmica o artística, la que, la del, la cinta, la pelota, esa gimnasia sí que me gusta. Patinaje sobre hielo también, pero no mucho rato, también me cansa. Y como decía, dentro de eso que no, no soy forofa de nada, no colecciono nada. Nunca, coleccioné de joven, un tiempo de joven coleccionaba sellos, cuando había, y sí, tengo un álbum que tengo muchísimos sellos, pero tampoco era de ir a la, a los sitios que se intercambian sellos, a la Plaza Real me parece que era, no he sido nunca de ir a cambiar colecciones y nada de eso. Con mi hija sí que se hacía colecciones de cromos y llegamos a ir al Mercado San Antonio a comprar cromos para ella y todo eso, pero no, no he coleccionado nunca nada. Lo que sí que me gusta mucho son las botellas, pero no las colecciones, que se veía una botella bonita, la guardo, o si veo un envase bonito de botella, pues tengo un, una estantería allí que la tengo con varias botellas diferentes, ya sean de cerveza o de algún zumo o de algo así especial, que la botella sea bonita, me gusta la colecciono, la guardo me refiero, no es que las colecciono, es que me gusta guardar. Y ya por último lo que voy a decir es que me gusta planificar cosas, me gusta tener proyectos, ilusiones, me gusta planificar las vacaciones. Ahora ya tengo, por ejemplo, los billetes de Menorca, ya los tengo todos, me ha costado cuadrarlo, porque me voy unos días en junio, como el trabajo donde estoy cierra en agosto, cierro en tres semanas de agosto, esto lo tengo que coger a la fuerza, entonces entre los días personales que tenemos y la otra semana que he quedado colgando de vacaciones, como en agosto Menorca no me gusta porque hay muchísima gente y en julio no me dejan, pues bueno, cojo unos días de julio la semana esta, luego me iré con Rubén en junio a Menorca, ya que él se ha afinado para San Juan, se queda allí ya los tres meses, y luego vuelvo otra vez con él en septiembre también para ayudarlo a cargar el coche, etcétera, bueno, todo eso lo he estado hablando con el trabajo, hablando con él y ya pum 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 pum, mirando otras mediterráneas por un lado, Wailing por otro y ya lo tengo todo planificado, luego hacerlo también me gusta, pero me gusta planificarlo, planificar comidas familiares, planificar si tengo que, a veces me gustaría cambiarme de piso y entonces si me dan un poco de alas en ese sentido de bueno, pues mira algo, no sé qué, me pongo a mirar como una loca, luego me lo tiran para abajo y me quedo así, pero yo me lo paso bien haciéndolo, o sea, me lo paso bien planificando, planificando si tengo que hacer un viaje, pues aunque lo haga rápido, pero el hecho de planificarlo, de hacer listas, de preparar las maletas, de todo eso, me encanta, me lo paso pipa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. darle a like si os ha gustado, si tenéis alguna cosa en común sobre mí, de los que me conozcáis, si pensáis que no os voy a preguntar para los próximos vídeos que decía antes, decirle qué pensáis sobre mí, los que me conozcáis más, algún defecto y alguna virtud y me la apuntaré en un estudio sociológico sobre mí que quiero hacer para conocerme un poco mejor y para ver eso, una cosa que es lo que piensas tú y otra cosa que es lo que piensan los demás de ti, que puede ser muy interesante y igual me llevo alguna sorpresa. Muchas gracias por estar ahí amigos, hasta otro vídeo, hasta otro rato. Un abrazo.